En el marco de las celebraciones por el Día del Docente, la Secretaría de Educación del Estado de California hizo la entrega de medallas de oro y plata a los trabajadores por la educación por 40 y 30 años de servicio, respectivamente. Refirió Gerardo Arturo Solís Benavidez que tan importante es la labor del docente para la sociedad. La docencia es la base de todas las profesiones y oficios. Un educador moldea las mentes de decenas de generaciones de estudiantes. Sin embargo, la labor de un educador no está sujeta a horarios o calendarios. La labor de un docente no termina en llegar a casa, apenas empieza. La casa y el hogar, pero además preparar las horas de clase, revisar las muchísimas tareas y después los exámenes. Pero cuando la vocación aparece, no hay manera de ocultarla. Yo debo mi formación a muchas profesoras y profesores de primaria. Hoy acabo de ver a uno de ellos en secundaria, que me da mucho gusto encontrármelos nuevamente. Es gracias a ustedes que también estoy aquí con el más alto honor que he tenido en mi vida en ser gobernadora de Baja California. El Secretario de Educación del Estado de Baja California añadió que gracias a la labor del Grimo Magisterial de Baja California han surgido entre los estudiantes grandes ejemplos y que no se han llegado a seguir. Podamos llegar a ese espacio en que nos merecemos. La nueva escuela mexicana trae mensajes muy claros y ninguno de ellos está exento que ustedes nos conocen. No se necesitan millones de pesos en capacitación. Se necesita ser nada más seres humanos como ustedes para que nuestros niños, niñas y adolescentes merezcan todo el apoyo. Señaló la gobernadora del Estado que enfocarán todos los esfuerzos para con ello liquiar el adudo que tiene para con el Magisterio. Cuando asumimos el gobierno, heredamos una deuda y un rezago histórico de más de 3 mil millones de pesos que las administraciones anteriores arrastraban de manera irresponsable en perjuicio de ustedes y de sus familias. Yo empeñé mi palabra. He hecho un pacto con ustedes y no les voy a fallar. Por eso el día de hoy, este Día del Maestro, quiero anunciarles que ese rezago que se arrastraba desde el 2018 en materia educativa, particularmente en materia de finiquitos y liquidaciones, será abierto en su totalidad. Informo para CNR Televisión, Luis González.